15 10 5, 4, 3, 2, 1 No fue mierda, 100, izquierda de nada, larga Con derecha de 3, menos 2 tiempos Izquierda de nada, larga, con derecha de 3, 2 tiempos Y 20, izquierda de 4, más puede fondo ancha Y 20, izquierda de 4, más ancha puede fondo Y 100, 4 más ancha puede fondo y 100 Izquierda de 3, menos más larga Para derecha de fondo, ojo salta Para derecha de fondo, ojo salta Hay un medio camote Y 100 Izquierda de 3, menos más larga No, perdón, 80, derecha de 2, más tarde Derecha de 2, más tarde está Y 150 150, 150 Izquierda de 4, menos A Para izquierda de nada, ras Izquierda de 4, menos A Para izquierda de nada, ras Con derecha de 2, más Con derecha de 2, más Con derecha de 2, más Y 10 Izquierda de 1, más ojo engaña Izquierda de 1, más ojo engaña Y 10, al árbol Y 10, al árbol Izquierda de 2, más Con derecha de 3 Izquierda de 2, más Con derecha de 3 Para izquierda de 3, sale fondo, ras Para izquierda de 3, sale fondo, ras Y 400 Izquierda de 3, sale fondo, ras Y 400 400 400 Izquierda de 3, tarde, sale fondo Y 150 La de 3, tardes, arribita, papá ¿Ya? 150 Tenemos el ciego de menos Con el retome de la derecha de 1 ¿Ya? 150 Izquierda de menos Con derecha de 1, tarde Ciego de menos Con derecha de 1, más Y 250 Por fin, weón Y 250 Derecha de 3, tarde, sale fondo Derecha de 3, tarde, sale fondo 3, tarde, sale fondo Y 200 a los árboles 3, tarde, sale fondo Y 200 a los árboles Izquierda, derecha, fondo Y 200 más Izquierda, derecha, fondo Acá en los árboles Y 200 más Derecha de 3, suelta Derecha de 3, suelta Para izquierda de nada De 3, suelta está Para izquierda de nada Con derecha de 3, menos Izquierda de nada Con derecha de 3, menos para ciego de menos, con izquierda a fondo menos, de 3 menos, ciego de menos, izquierda a fondo menos y 80, fondo menos y 80, izquierda de nada, frenar con derecha de 3, de nada frenar con derecha de 3, para izquierda de 3, tarde sale fondo y 20, 3 tarde sale fondo y 20, ciego de menos por izquierda, con izquierda de 2 más se cruce, ciego de menos por izquierda más se cruce y 400, derecha de 2, 400, derecha de 2, 400, derecha de 2 y 50 más, 400, derecha de 2 y 50 más, derecha de 2 y 50 más, subiendo, esta es derecha de 2 y 50, subiendo, derecha de dos más, subiendo derecha de dos más, y diez, izquierda de dos más larga, este es de dos, y diez, izquierda de dos más larga, para izquierda de uno más, para izquierda de uno más, izquierda de uno más ahora, y diez, y diez, derecha a fondo, para izquierda a fondo menos, por izquierda, ojo, engaña, derecha a fondo, izquierda a fondo menos, por izquierda, y 40 abajo, derecha de 3, larga, 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 se cierra después del tubo, de 3, larga, 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 se cierra después del tubo, con izquierda de 3 menos, con izquierda de 3 menos, acá se cierra, con izquierda de 3 menos y 10, izquierda de 3 menos para derecha a fondo, de 3 menos para derecha a fondo, con izquierda de nada, con derecha de 3 largas se cierra, 3 largas se cierra y 50, 3 largas se cierra y 50, izquierda de 2 más, 50 izquierda de 2 más y 40, de 2 más y 40, abajo izquierda de 3 menos frenar con derecha de 2 más sale fondo, de 3 menos frenar con derecha de 2 más sale fondo y 40, derecha de 3 menos más larga, derecha de 3 menos más larga y 20, y 20, todo fondo, derecha a fondo con izquierda a fondo, para derecha a fondo con izquierda a fondo y 80 al muelle por derecha, al muelle que se ve, derecha de 3 tarde, al muelle que se ve, derecha de 3 tarde y 40, derecha de 2 es cruce, ojo, derecha de 2 es cruce, con derecha de 2, con derecha de 2 más, derecha de 2 más, con izquierda de 1 tarde, con izquierda de 1 tarde, para izquierda a fondo en ciego 1, izquierda a fondo en ciego 1 para ciego 2, fondo por izquierda para derecha de 3 menos, para derecha de 3 menos, de 3 menos y 100 al final, 100 al final, derecha de nada se frenar, derecha de nada se frenar, con izquierda de 2 sale fondo, con izquierda de 2 sale fondo y 10 derecha a fondo y 10 derecha a fondo y 10 izquierda de 2 para derecha de 3 menos larga, de 2 para derecha de 3 menos larga con izquierda a fondo, con derecha a fondo, 3 menos larga está derecha, con izquierda a fondo con derecha a fondo y 30, izquierda a fondo, derecha a fondo y 30, derecha de 4 menos larga se cierra en la quebrada, derecha de 4 menos, larga se cierra en la quebrada, y 50, izquierda de 1 más, 50, izquierda de 1 más y 60, de 1 más y 60, derecha de 3 menos, larga, larga, derecha de 3 menos, larga, larga, con izquierda de 3 menos, menos, de 3 menos, larga, larga, con izquierda de 3 menos, menos, y 150, 3 menos, menos y 150 al final, derecha de 2 más, tarde, sale fondo y 60, derecha de 2 más, más, tarde, sale fondo y 60, izquierda de 2 más, 60, izquierda de 2 más, para derecha de 3, de 2 más está, para derecha de 3 y 10, derecha de 3 y 10, derecha de 3 y 10, otra derecha de 3 menos C, con izquierda de 2, derecha de 3 menos C, con izquierda de 2 y 10, izquierda de 2 y 10, derecha a fondo dos tiempos, derecha a fondo dos tiempos, para derecha de 3 menos C, dos tiempos para derecha de 3 menos C con izquierda de 2 más angosta izquierda de 2 más angosta ahora, y 10, izquierda de 2 más, con derecha de 2 más con derecha de 2 más, para derecha de 3 más, para derecha de 3 más, de 3 más con izquierda de 3 menos izquierda de 3 menos y 10, derecha a fondo con izquierda a fondo larga y 10, derecha a fondo con izquierda a fondo larga y 20 Izquierda a fondo larga y 20 Izquierda de 2 más Sí, yo sé, acá está la izquierda de 2 más Y 30 Izquierda de 2 más, más, ojo engaña Izquierda de 2 más, más, ojo engaña Y 10 Abajo, izquierda a fondo Y 10 abajo, izquierda a fondo Y 40 Y 40 Izquierda de 3 sale fondo Izquierda de 3 sale fondo Y 60 Izquierda de 3 Izquierda de 3 más Se cierra, ojo, se cierra, ojo Y 40, derecha de 3 menos Para derecha de 3 Derecha de 3 menos, para derecha de 3 y 10 Para derecha de 3 y 10 Izquierda de 2 más Izquierda de 2 más ahora Dale, y 30 Derecha de 3, C Y 30, derecha de 3, C Para izquierda de 2 más Para izquierda de 2 más Con derecha a fondo, con izquierda a fondo Y 30 Derecha a fondo, con izquierda a fondo Y 30 Derecha de nada, larga Se cierra a 2 más Muy tarde Nada larga, se cierra a 2 más Muy tarde Y 10 Izquierda de 3 menos, larga Izquierda de 3 menos, larga Ahora 10 Izquierda de 3 menos, larga Con derecha de 3 menos, larga Con derecha de 3 menos, larga Con izquierda de 2 sale fondo y 20 en el árbol Izquierda de 2 sale fondo y 20 en el árbol Izquierda de 2 más, te bota Izquierda de 2 más, te bota acá en el árbol Para derecha de nada Se cierra a 2 en la cinta Derecha de nada se cierra a 2 en la cinta Y 150 al final Se cierra acá en la cinta A 2 Y 150 al final Izquierda de 2 más tarde Al final Izquierda de 2 más tarde Donde estaban los golden Y 10 Esta es 2 más tarde y 10 Izquierda a fondo, larga 10 Izquierda a fondo, larga Con derecha de 4 Con derecha de 4 Con izquierda a fondo y 20 Derecha de 4 Con izquierda a fondo y 20 Derecha de nada en ciego Se cierra a 3 menos, 2 tiempos Derecha de nada en ciego Se cierra a 3 menos, 2 tiempos Con izquierda de 2 más Con izquierda de 2 más Para derecha de 3 angosta Para derecha de 3 angosta y 20 Izquierda de 2 más redonda 2 más redonda y 60 abajo Derecha de 3 menos Derecha de 3 menos Con izquierda de 2 angosta De 3 menos con izquierda de 2 angosta Y 10 Derecha a fondo 10 Derecha a fondo Y 100 visual Y al final Derecha de 3 menos Se abre y 10 100 Al final derecha de 3 menos Se abre y 10 Y 10 Ojo izquierda de 2 menos Izquierda de 2 menos Para derecha de 3 Para derecha de 3 Con izquierda a fondo Larga, larga Con izquierda a fondo Larga, larga Esta es de 3 Con izquierda a fondo Larga, larga Y 20 Ojo Y 20 Ojo Esta es larga, larga Ciego de menos, menos Con derecha de 2 con izquierda de dos, de menos menos este, con izquierda de dos, con izquierda de tres, para derecha de tres, y veinte abajo, de tres está, y veinte abajo, derecha de dos, te bota, te bota, de dos te bota, y ochenta, izquierda de tres, para derecha a fondo en árbol, izquierda de tres para derecha a fondo en el árbol, y veinte, derecha a fondo en el árbol, y veinte, veinte, derecha de tres, larga angosta, se abre, con izquierda de nada, Con izquierda de nada, se abre Con izquierda de nada, para derecha de nada Frenar Para derecha de nada, frenar Con izquierda de 2 Y 60, derecha a fondo menos Derecha a fondo menos Con izquierda de nada Para izquierda de 3, menos en cruce Ojo, engaña De 3 menos en cruce Para izquierda de 3, más en vado Y 10, izquierda de 3, menos larga Izquierda de 3, menos larga Con ciego fondo y 30 Ciego fondo y 30 Derecha de 3, menos sale fondo Y 20, de 3 menos sale fondo Y 20, izquierda de 2, menos 20, izquierda de 2, menos Y 10 2 menos está y 10 Izquierda de 3, más Izquierda de 3, más Con derecha de nada, C Con derecha de nada, C Con izquierda de 2, más, más Con derecha a fondo Y 20 derecha de 2 más, larga, redonda 2 más, larga, redonda para derecha a fondo, 2 tiempos para derecha a fondo, 2 tiempos con izquierda de nada, frenar con izquierda de 2 menos izquierda de nada, frenar con izquierda de 2 menos con derecha de nada, larga con izquierda de 1 más derecha de nada, larga, con izquierda de 1 más y 20 derecha a fondo, menos y 10 derecha a fondo, menos y 10 izquierda a fondo Con derecha de nada, frenar Izquierda a fondo, con derecha de nada, frenar Con izquierda de dos, menos Con derecha de dos, sale fondo Con derecha de dos, sale fondo y veinte Derecha de dos, sale fondo y veinte Izquierda de dos, más Izquierda de dos, más, más Con derecha de dos, más, más Con derecha de dos, más, más Para derecha de tres, menos tarde Te bota, ojo Tres menos, tarde, te bota, ojo Y cincuenta, esta es tarde Te bota, ojo, cincuenta derecha de tres para derecha de 3 menos, para izquierda de 3 menos, para izquierda a fondo menos, con derecha a fondo frenar, izquierda a fondo menos, con derecha a fondo frenar, con derecha de 2, con izquierda de 2 menos, con izquierda de 2 menos y 20, izquierda de 3 menos, larga, se cierra, te bota, izquierda de 3 menos, larga, se cierra, te bota, con ciego a fondo por derecha, para derecha a fondo, ciego a fondo por derecha, para derecha a fondo y 20 a los árboles, derecha de 3 para derecha a fondo, Derecha de 3, para derecha a fondo y 50. Derecha de nada, con izquierda de 3, menos. Con izquierda de 3, menos. Sale fondo y 40, ojo se angosta. Y 40, ojo se angosta. Y vado de menos para izquierda de 3. Vado de menos para izquierda de 3, se angosta acá. Con derecha a fondo y 30. Con derecha a fondo y 30. 30, derecha de 3, más y 20. Izquierda de 3 y 20. Izquierda de 3. Y 150, al arbolito, que no es tan arbolito. Vamos, Mati. Al arbolito, izquierda de 4, menos, menos. Izquierda de 4, menos, menos. Y 100 más. Al fondo, 100 más al fondo, al tubo. Derecha de 3, más. Perdón, para salto de menos. Por izquierda, para derecha a fondo. Para derecha a fondo. Por izquierda, este para derecha a fondo. Y 50, al baño. Está derecha a fondo y 50, al baño. Izquierda de 2, más tarde. Con derecha a fondo. Larga, larga, larga. 2 más tarde. Con derecha a fondo. Larga, larga, larga. Hasta el... Eucaliptus. 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 Derecha a fondo. Larga, larga, larga. Ahí está el Eucaliptus. Eucaliptus y 50 por derecha. E izquierda a fondo. Con derecha de nada. Se frenar. Se frenar. Con izquierda de 3, menos. Y 200. Izquierda a fondo, menos en puente. Izquierda a fondo, menos en puente. 200. Izquierda a fondo, menos en puente. Y... Top. ¿Cómo tuvo el tiempo? ¿Cuánto hicimos en el anterior? No, no acuerdo. Bajamos 13. Sí.